Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Juan Molinar Olcasitas nació en 1955 en Chihuahua, fue miembro activo del PAN. Se desempeñó como diputado federal, director del Seguro Social y secretario de Comunicaciones y Transportes. Tenía maestría en Ciencia Política por el Colegio de México y era miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como docente impartió clases en el Colegio de México, el ITAM y también en la UNAM. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a los familiares de Juan Molinar Olcasitas. Además, destacó su participación en el Pacto por México, en tanto que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, externó su pésame a la familia y amigos del militante panista. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Gracias. Gracias.